hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de blaulistas madre mía que se paga esto y hoy he estado completando un par de minas unas partidas en megaauros para completar misión y he conseguido una mega caja que la abriremos en especial por los 60 suscriptores tocará algo ahora lo veremos así que aquí están chicos mega caja ya sabéis que en este nivel me tocó el base en este en este me tocó en este me tocó el base pero ahora vamos a esto una mega caja una mega caja una mega caja tocará algo ya lo veremos le damos clic si ha seis es roler más que claro xd o sea me tocó en una caja grande al señorito vas y ahora me no me toca nada en la mega caja cosas de la vida cosas de la vida chavales está el vol la pene la ya que el bol no hay señores f por último chile madre mía hoy tuve que compré recién los primeros puntos para vasos al ideal en la tienda o sea no manches nada 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 no manches todo un millón de misiones para nada o sea no bróder esto no está bien este la orpas tampoco me lo pienso comprar porque no tengo muchas gemas y eso y madre mía chavala bueno chavales espero que les haya gustado esta apertura de la única caja que no tocó nada xd y madre mía la tienda está pitadísima mira esto dos legendarios qué es esto sandy jambel de una tienda solamente podría de momento comprar estos puntos madre mía doscientos monedas y cuatrocientos y siempre compré unos puntos cinta igual reclamaremos estos puntitos para ti que no está nada mal ahí está pues consigo en las otras cajas más ahorita si no os preocupéis igual trato de coger unos unos puntazos ahí está madre mía pobre chavala madre mía los aspectos no está nada mal pero madre mía qué es esto creo que estamos todos de acuerdo con que ésta es la esquina más guapa de la tienda like si alguna vez te lo has comprado bueno creo que ya voy a finalizar que tampoco quiero ser tonto aquí según es que ahorita madre mía ojalá tener que más para comprar una de estas es que no o sea están buenísimas no manches y eso que todavía no tengo mi envalda y mago o sea no manches bueno voy a terminar este vídeo ya que si no se va a dar un segundo bueno si les gustó este vídeo y está poniendo una caja que no tocó nada y quiso y bueno espero les haya gustado dale like suscríbete que ya somos más de ya somos casi 65 suscriptores nada adiós chavales cuándo se cuándo se cuándo se cuándo se cuándo cuándo